Entonces, en esta mañana, los temas de trabajo, como ya lo dijera Jorge Bachiller, yo los voy nuevamente a darle lectura, y si lo aprobamos, y si hay algún tema que ustedes consideran oportuno incluirlo en temas varios, entonces, después de darle lectura, ustedes me dirán. Bueno, los puntos son, informes de parte de la licenciada sobre el tema de la extemporánea para obtención del TPI, entonces, ese es el punto uno, información en portal web, a través de actas, informes financieros, proyectos, que le corresponde a Jorge Bachiller, tres, informes sobre los sismos que están afectando el territorio nacional, cuatro, informes de registro de catástrofe por parte del señor síndico, información de la PNC de la situación de Patsum, informes de proyectos de Codere, con van los avances, informes de proyectos por administración, e informes de proyectos que se gestionan ante otras instituciones, que le corresponde a mí. Entonces, señores, si aprobamos la agenda, con la señal acostumbrada, favor de levantar la mano. Uno que había solicitado el grupo de varios había solicitado una pequeña intervención. Muy bien, claro que sí, doctor. ¿Alguien más? Si aprobamos la agenda, señores, su favor de levantar la mano. ¿BPI? ¿Perdón? ¿BPI? ¿Hay personas que no han sacado sus... Sí, yo creo que ese es el informe, para eso invitamos a la licenciada, para darnos una información amplia relacionada con este tema. Y en el caso mío, también voy a ampliar un poquito esta información. He estado en reuniones con el director de Pesano. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Entonces, la misma pregunta, señores. Si aprobamos la agenda, a favor de levantar la mano. Muy bien. De acuerdo, entonces, habiendo mayoría, entonces se aprueba la agenda. Entonces, le pedimos, por favor, a la licenciada, para que tome el tiempo prudencial y darnos una explicación sobre este tema que, de verdad, es de suma importancia y a la vez de preocupación también. Ahí en toda Guatemala hemos estado viendo la preocupación de los alcaldes y otras instituciones más, que en ocasiones, pues, se ha invitado al director de FENAP y nos ha dado alguna información. Pero queríamos que fuese, ahí sí que, en boca de la licenciada, que nos dé la información y, posteriormente, nosotros, en la tarea de pasar la información a toda la población. Entonces, bienvenida, licenciada. El tiempo es suyo.